Con la siembra de 250 árboles, el municipio de Sonzón se unió a la celebración del Día Mundial del Árbol, el cual se conmemoró el pasado jueves 12 de octubre. La celebración del Día Mundial del Árbol fue instituida en 1969 por el Congreso Forestal Mundial en la ciudad de Roma. En esta fecha se busca resaltar la importancia de los árboles en la vida del planeta Tierra, de los ecosistemas, la flora, la fauna y los seres humanos. Como autoridad ambiental aquí en el municipio de Sonzón, la corporación siempre ha estado presta para realizar procesos de seguimiento, control y sanción frente a los procesos de quemas y deforestación que se dan en el páramo. Sin embargo, necesitamos el apoyo de la comunidad y que se apersonen todos a entender que este ecosistema es objeto de protección. Esto es un trabajo que tenemos que hacer en el día a día porque el ecosistema nos lo compensa en el día a día. Entonces la idea era también apersonar a los estudiantes de ese tipo de ecosistema que tienen en el colegio, que se apersonaran y cuiden el arbolito que se embearon. Esta actividad se realizó en institución educativa técnico agropecuario y en salud, de la cual participaron los estudiantes del grado 11 de dicha institución y los integrantes del programa Amigos de la Naturaleza. Se realizó una jornada de siembra de más de 250 árboles de especies nativas en un espacio que el colegio designó que anteriormente era un potero y ahora va a ser objeto de conservación. La Secretaría de Agricultura hizo la selección de especies endémicas de la zona como chochos, uvitos de monte, mangos de monte, guayacanes manizaleños, entre otras especies. Es importante y vincular a la comunidad educativa este tipo de procesos para que se apersonen y entiendan como la importancia y el valor que tienen los árboles dentro de los ecosistemas, en especial acá en la zona páramo. Dicha celebración se llevó a cabo gracias a un trabajo articulado entre diferentes instituciones del municipio, entre ellas Coronare, Aguas del Páramo de Sunzón, la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente y la Policía Ambiental.